Bueno, ya estamos de vuelta con más de su programa Viva Mejor. El día de hoy estamos hablando sobre la importancia de la rehabilitación oral post tratamiento de conducto. En este bloque vamos a conversar acerca de los mitos y verdades que tenemos en este tema y vamos a esclarecer ciertas dudas que tienen nuestros televidentes. Les recuerdo nuestros números de teléfono es el 042-2216-18 y también les agradezco a la gente que nos está sintonizando a través de la radio 1190 AM. Vamos a conversar un poco de los mitos y verdades, ciertas dudas que tienen las personas, ciertas cosas que se dicen que no son verdad. La primera duda que tienen o el primer mito que tenemos es que si los dientes tratados endodónticamente duran más de 15 años en boca. Pues sí, por supuesto que el diente tratado endodónticamente puede durar más de 15 años, siempre y cuando esta pieza dentaria haya sido correctamente rehabilitada luego de haber terminado el tratamiento de conducto. Puede durar de 15 a más tiempo en boca. La duda que quizás se da a través de este tipo de mito, bueno de cierta manera entonces es un mito, pero la duda que se da es, ok, ya me hice la rehabilitación oral, pero es un diente que no tiene vitalidad. Entonces al ser un diente que no tiene vitalidad, pues yo pienso que no me puede durar toda la vida, pero como tú dijiste Estefania, si hay una correcta rehabilitación, pues esto depende para que el diente pueda durar más tiempo en boca. Correcto, una vez que igual el diente se realiza un tratamiento de conducto, es muy cierto que el diente pierde humedad, pierde minerales, y mucha gente piensa que por esto de aquí va a fracturarse o a romperse. Pero insisto, si tiene una buena rehabilitación no tendría por qué hacerlo y por supuesto pues el cuidado que debemos dar a la pieza dentaria debe ser la misma que le damos a todo el resto de los dientes. Claro, pero no podemos tampoco abusar, no podemos abusar del asunto, por mejor rehabilitación que tengamos. Hola, buen día, tenemos una llamada entrante. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cuál es su consulta? A ustedes el programa muy lindo y muy provechoso para las personas. Muchísimas gracias, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Beatriz Valladares. Beatriz, muchísimas gracias por llamarnos, ¿cuál es su consulta? Mire, mi consulta es la siguiente, yo tengo realizado tratamientos de conductos y necesariamente tengo entendido que cuando se hace tratamiento de conductos uno tiene que ponerse las coronas o lo que sea, pero yo necesito una prótesis. Bueno, mi duda es que no me la he puesto porque la duda es que del material que vaya a ser puesto la prótesis. A veces dicen que con tal compuesto que tenga la prótesis uno le puede hacer daño. Entonces, con eso estoy, con esa duda estoy y no me la he podido poner. No sé que me den una orientación ustedes. Beatriz, le hago una consulta. La prótesis, obviamente usted ya se hizo la rehabilitación de la corona en el diente que tiene el tratamiento de conducto o todavía no? No, todavía no. Todavía no. Por la duda que tengo del material que vaya a ser puesto, porque yo quería que me pongan de porcelana, pero me dicen que de porcelana no puede resistir, porque son ya algunos dientes. Entonces, yo quisiera que me orienten en cuestiones de qué material debería ser aconsejable para una persona, ya soy una persona mayor. Claro que sí, Beatriz, no se preocupe. Le vamos a contestar su consulta. Muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo grande. Gloria. ¿Existen diversos materiales para realizar las coronas o los puentes en rehabilitación? Es verdad que existen cerámicas que no utilizan metal y existen restauraciones metal-cerámica. Ahora, el indicado para un puente, si es de varias piezas y lo quiere hacer sin cerámica, sería utilizar una cerámica circoniosa, que en resistencia estamos hablando de aproximadamente unos 980 megapascales de resistencia a la presión, que es bastante similar al metal, o sea, es bastante resistente y está indicado para una prótesis fija plural, como es su caso, que son varios dientes. Ahora, la diferencia entre una restauración metal-cerámica y una restauración cerámica circoniosa es el costo. Obviamente, la estética de una restauración cerámica siempre será mejor que la estética de una restauración metal-cerámica. Si hablamos de resistencia, las dos están completamente indicadas y aquí el problema o el factor a analizar sería el costo. El costo, y por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera una paciente que bruxa? Que bruxa. Ajá. Nosotros siempre como rehabilitadores, antes de hacer cualquier tipo de tratamiento, sean coronas individuales, incrustaciones o carillas o cualquier tipo de restauración indirecta, siempre tratamos de eliminar la causa que sería la parafunción. Perfecto. ¿Por qué? Porque si el paciente, al bruxar, desgastó sus dientes naturales, que son bastante resistentes, recordemos que el esmalte es el tejido más resistente del cuerpo. Si fue capaz de desgastar sus dientes naturales, obviamente también va a desgastar cualquier tipo de restauración. Entonces, siempre es bueno tratar de eliminar la causa del bruxismo, que es considerado como una parafunción, ya sea con unas prótesis miorrelajantes o con un tratamiento ya más certero, como sería ya trabajar directamente a nivel de la articulación temporomandibular. Perfecto. Vamos a aclarar un poquito, el bruxismo obviamente es el desgaste de piezas dentarias por una presión excesiva, una fuerza excesiva efectuada a través del ATM o a través de los músculos. Entonces, se desgastan las piezas, porque dije bruxa, pero muchas personas no manejan el término. Entonces, quiere decir que si es un paciente bruxista, de cierta manera, por más de que utilicemos metal porcelana, si yo rompí mis propios dientes, pues también puedo romper mi rehabilitación. Sí, se ha visto en la consulta bastante que llegan estos pacientes bruxistas que llegan con la porcelana desgastada a nivel de las caras oclusales, ¿por qué? Porque la causa no es eliminada, el paciente sigue bruxando en la noche, algunos bruxan en el día, entonces la causa de desgaste de los dientes, en este caso sería ya de las prótesis, de las restauraciones, sigue. Entonces, hay que eliminar la causa para asegurar el éxito de las restauraciones y también para que no existan, generalmente los pacientes que sufren de bruxismo también sufren de enfermedad periodontal, porque la fuerza se transmite desde el diente hasta los tejidos de soporte, inclusive presentan algunos pacientes problemas a nivel de, problemas endodónticos, también presentan problemas con la rehabilitación. Muy bien, tenemos otra llamada, hola, buen día. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. Mi nombre es Mercy, le llamo de la ciudad de Cuenca. Muchas gracias, Mercy, por llamar. Un beso grande a la gente de Cuenca. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Gracias. Bueno, primero, felicitarles por el programa y es una alegría ver mujeres tan bonitas, tan conocedoras del tema, tan preparadas. Es un placer ver el programa de ustedes. Por favor, el placer es nuestro que nos esté sintonizando. Muchísimas gracias. Y les comento que necesito saber qué es lo que puede estar pasando en mi boquita. Yo no tengo una muelita, utilizo el dientecito postizo, pero en la noche me saco para lavarle y dormir en calma, pero a veces amanezco con dolor en donde no tengo la muela. Ok, dice que tiene un provisional puesto ahí donde falta el diente. Sí. Ok, y ese provisional, como usted lo dice, es provisional, no es el definitivo, no es algo, no es algo removible, es algo que le hicieron momentáneamente y nunca fue a hacerse el definitivo. Sí, o sea, es una placa. Ah, una plaquita. Le agarra un fierro por un lado de la boca y un fierro por el otro. Ah, perfecto. Entonces es como un tipo plaquita, es removible, de un solo dientecito. Ok, ¿y su consulta era? Es que yo me la saco en la noche, pero solamente en la noche, tres veces a la semana más o menos, me duele, es como si me doliera una muela, pero es en donde no está la muela. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por llamar a un abrazo grande, ya vamos a contestar su consulta. Muy amable, gracias. Hasta luego. Gloria, ¿qué podría estar pasando? Bueno, al ser esta una restauración provisional, recordemos que el tratamiento indicado cuando se pierde una pieza dentaria sería o colocar un implante o colocar una prótesis fija plural que tiene el soporte o el agarre en las dos piezas vecinas. La señora, nuestra televidente, está utilizando una prótesis provisional de acrílico. Entonces, ¿qué pasa? Toda la presión del diente va sobre la encía y como la tiene largos periodos de tiempo y ella, me imagino que come, mastica, realiza sus actividades diarias con su prótesis, en la noche cuando se la retira, esa presión ha inflamado a la encía. Una inflamación subprótesis que también se da en los pacientes que usan prótesis total cuando no están bien adaptadas. Entonces, mientras no llegue a la solución definitiva de la rehabilitación, que sería un implante o una prótesis fija plural ya diseñada de la forma convencional, va siempre a presentar ese problema porque toda la presión se está transmitiendo al tejido blando y le produce esta inflamación que la siente en las noches porque en las noches se retira su prótesis y entonces esa zona va a estar inflamada. Como una alternativa de tratamiento, podríamos recomendarle quizás un puente o un implante, ¿verdad? Claro, esas son las dos alternativas. Si me preguntan, siempre será mejor un implante porque el implante no afecta a las piezas vecinas y pues la prótesis fija también bien diseñada es una excelente opción siempre y cuando analizar lo que es costos. Como arena en el viento, sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento, lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo.